la verdad que muy contenta este días atrás ya me la había visualizado y la verdad es que se lo debemos a la afición la verdad no la verdad es que súper emocionada este en el de ida la verdad es que no no dimos al 100 pero ahorita ya lo compusimos y gracias a ellos se dio el resultado no pues yo creo que ahorita tengo proceso con selección sub 20 tenemos una gira próxima de este 14 de mayo y primeramente dios el mundial sería en agosto en francia 2018 y la verdad impresionante no tengo palabras para describir la emoción habíamos dicho que era el escenario perfecto la verdad estoy súper contenta con el esfuerzo de cada una de mis compañeras creo que merecidamente y gracias a dios hoy somos campeonas si la verdad me tocó tirar el definitivo pero al final es un trabajo de todas no las las tres que tiraron antes también lo hicieron de buena manera y la verdad creo que este grupo se lo merece y pues primero adiós y a mi familia todos siempre por ellos la verdad que alegría no es algo que habíamos soñado sabemos que la rivalidad que tenemos con rayadas es muy grande yo soñé con estar aquí y ganarles en su estadio como el de los hombres creo que es parte de todo el equipo no nada más mío yo creo que todas nos entregamos al 100% desde los entrenadores hasta los de arriba no los directivos todas las personas que no estuvieron convocadas las que estuvimos aquí en campo la verdad que es parte de todo no nada más mío no nunca me imaginé penales pero así es esto no sabemos que el fútbol no está escrito y gracias a dios se nos dio en penales primero para dios y después para mi familia no la verdad muchísimo no muchísimo creo que va a quedar marcada para toda mi vida creo que fue un excelente año para mí este no ahorita muy feliz la verdad no la verdad creo que todas estuvimos concentradas porque los penales estuvimos trabajando una semana y se vio muy bien la verdad y decíamos que si lo íbamos a sacar la verdad se siente hermoso no o sea no tengo palabras para practicarlo y creo que esto va dedicado con todo corazón a mi familia a la gente que siempre nos estuvo apoyando a la afición que nunca nos dejaron sola y esto va para ellos si la verdad que sigue esto va empezando y esperemos darle más si la verdad creo que nunca bajamos los brazos estuvimos jugando mejor que ellas lo demostrado lo demostramos en el partido y pues los penales son como un volado no ahí ya es el que mejor cobre es el que gana iba mentalizada como lo como lo dije anteriormente siempre venimos trabajando en los penales trabajamos para cualquier circunstancia todas estábamos mentalizadas en quien cometiera menos errores se iba a llevar se iba a llevar el campeonato gracias a dios se nos da el campeonato se nos da meter los penales y feliz contenta de estar aquí de poder disfrutar un campeonato más y así es lo lo dijimos nuestro inicio desde que inició la liga siempre nuestro objetivo era ser campeonas no se pudo la temporada pasada pero creo que todos los errores aprendes y creces ahora ya hemos crecido como equipo como individualmente no sólo física sino también mentalmente entonces creo que eso se ha venido reflejando aquí y ahorita la satisfacción de ser campeonas es el trabajo que hemos venido haciendo desde que empezó la liga seguir trabajando seguir este cosechando triunfos digo viene en primero dios si dios me da la oportunidad selección quiero quiero seguir con este club que siempre me ha abierto las puertas y esperemos que así sea esperemos que sigan los triunfos y el éxito